Brindaron a la canta Daniel Insassi, quien recibe la pelota y consigue dos puntos. Sigue Sánchez, se convierte nuevamente en la zona, pero habilita a él. Paolo Ivalde por parte de Daniel Insassi. Y el inscrito, una personalidad, se pone en el juego por uno y lo logra. Insassi, segunda oportunidad en este ataque, Insassi por el cristal, consigue dos puntos. Ahora, le caen dos, habilita a su compañera en la pintura, consigue panos de puntos. No pudo cristalizar, pero pudo atenta a su compañera. Hay cosas interesantes, esta jugadora con el número 15. Daniel Insassi, Insassi, porque aquí vivo el recurso, además del cambio de dirección, el doble paso para el mar. Entonces ya te morí, no tiene miedo de ir contra la jugadora, Insassi, pero no tiene miedo de ir contra el jugador. Y la pelota, ahí, sí. Es que el tiro libre no la habíamos visto, ahora el tiro libre. El ángulo de salida de la pelota es impresionante, pero... Tiene cosas interesantes, y aparte se sabe ubicar, se sabe jugar bien sin la pelota, porque se sabe ubicar sin la pelota. En el tiro libre. Y el tiro libre. va por el primero y Danielis tercera oportunidad en este ataque para Pastora buena la habilitación sigue a dos puntos de Gallardo que roba la pelota se viene hacia el otro lado dos contra una arriba lo consigue Mendoza velocidad recibe enfrenta a Isassi y el bloqueo Salas adentro con Isassi y el canasto Mendoza recibe sola llega Gis Amaro vuelve atrás con Danielis con cuatro segundos el tiro y el triple la distancia Largo con Juliette y Vira parecía más lenta la jugada de lo que pedía tengo espacio prefiere irse a la línea Isassi si lo logra y el triple Amaga con el tiro se la pica allí a Danielis Isassi busca con quien jugar seis segundos habilitación en el medio para tomar el tiro Sivira recibe Isassi y los dos puntos mal rifle para tratar de jugar largo allí falla se perdió el ataque del equipo esas dos majas Moreno habilita a Yolimar la pica se gira y el bloqueo de Isassi afuera nueve segundos va García arriba y el bloqueo de Danielis Isassi en el tercer cuarto terminó concretando el conjunto Pastora cuando allí está en el centro prefiere ir Álvarez al canasto falla Isassi con la segunda oportunidad una tercera para Isassi Pastora Rodríguez va con Isassi arriba el globeto y ingresó también con el número 12 Álvarez ahora recibe busca el tiro con cuatro segundos se pasa arriba Danielis Isassi viene indefensa para ayudar a Anabelis Liga falla de manera espectacular jugando 3x3 allí Isassi agarró el rebote y salió ahí va María Sánchez la oportunidad María Sánchez hoy la línea de fondo de Isassi y la media de Guadalupe hacia el otro lado de la cancha corre se eleva y bien Isassi con el bloqueo los pies de lado a lado no hay problema pero ella venía de la cancha Isassi excelente el movimiento porque no es solo nada más no es solo los mujeres Isassi vuelve a la cancha y consigue dos puntos nuevamente Bárbara el rol hacia la esquina con Danielis Isassi avanza muy bien 8 segundos Maramara bien plantada la bloquean las jugadoras en defensa avanzó Soto pierde Danielis Isassi arriba y los dos puntos marco Isassi sale avanza Stephanie nuevamente con 10 segundos ataca Juliet desde atrás llega y anota en juego precisamente en estos últimos minutos bueno ahora sí Mario hubiese embocado un triple algo que no ha podido hacer Lara en este momento Isassi con el reboque ofensivo otra vez Álvarez vuelve con Isassi la pedía Pico prefiere Isassi con la bomba último 50 segundos Sala bien habilitando Isassi el movimiento Tablero y adentro con Pico abajo en el aro Isassi bien recibe va a intentar el triple y lo falla pelea el rebote allí se vira la gana Isassi allí Merri Velázquez la pierde Bárbara Pico con Isassi arriba Tablero con Pico busca hacia arriba Isassi en el tiro libre recibe la bomba y detona en el aro sale jugando Ana Delfino el balón está en juego Vélez con Isassi Isassi bien Isassi 7 a 33 María Sánchez Isassi